El pasado 30 de marzo, dentro de un operativo realizado por la Policía Militar y Estatal en la zona de conflicto llamada El Triángulo Rojo, fue detenido Miguel Ángel N., segundo hombre más importante de la banda Bucanas. El sujeto, además de estar involucrado en robo de combustible, es responsable de los delitos de secuestro, extorsiones y robo a transporte de carga. Esto se dio a conocer en conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, donde estuvieron presentes el Secretario General de Gobierno, Diodoro Carrasco, de Seguridad Pública, Jesús Morales y el Fiscal General de Estado, Víctor Carranca. Según el Fiscal General, la instrucción del gobernador, Tony Galli, es continuar con estos operativos en el llamado Triángulo Rojo. También se dio a conocer en dicha conferencia que a lo largo de la nueva administración se han recuperado 449 vehículos, se han remitido al Ministerio Público 556 personas y han sido asegurados 717 mil litros de combustible robado. Esto como resultado de las acciones de seguridad, operativos y dispositivos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, PGR y el Ejército.